Los cordiales saludos, saluditos en esta linda tarde del 10 de mayo andamos cumpliendo con las misiones encomendadas por nuestros angelitos guardianes de amor y bondad. Vamos en búsqueda de más madrecitas. Y vamos a llevarles estos víveres en su día. Una bendición para muchos de ellos que no tienen muchas posibilidades de comprar sus alimentos en muchas ocasiones, aunque ustedes no lo crean. Este día estuvimos visitando una madrecita que decía, yo pensaba que este día no iba a comer. ¿Quién se acuerda que dijo así Doña Loli? ¿Verdad que sí? Ella pensaba que no iba a comer, pero gracias a Dios le llegó la bendición justo a tiempo. Así toca a veces, ¿verdad Alicia? Así toca, ya ha pasado por mí. ¿Verdad? Sí, a veces dice, no, 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 no tengo nada. Y de repente le llega la bendición a Dios. Sí, hoy no vamos a comer. Bueno, bien hermoso, apartense a un ladito, a un ladito. Viene el de los mangos allá. Ah, vaya, pues ya le vamos a encargar. Quiero mangos, ¿le voy a decir? Los mangos con los limones, ¿dí? ¿Él le dio al que me llevo? Sí. Ah, mire. No, él me dio tres, le dio una a usted y a él me trajo. Y los limones tan caros que están ahorita también. Así le digo yo a él, y me dijo que le iba a conseguir limones y más. ¡Qué rico! Ahí vienen de noche, está trabajando porque le quitaron el trabajo donde estaba. ¡Ay, no! Solo he conseguido un trabajo de noche. Imagínese, qué complicado. Pero bueno. ¿Le puedo decir que gracias por el mango? No, no sabe. No, bien, dígale. ¿Y qué quiere más? Quiero más, quiero más. ¡Buenas! ¿Qué tal? Gracias por mi manguito. ¡Bien rico! Dice que le quería conseguir unos manguitos, a ver si le gusta. Y limones también, ¿es cierto? ¿Qué tal consigue limones? ¡Sí! Estaba diciendo a la Alicia. Imagínese. Primeramente, Dios, ahí un día lo quiero ver. No sé. Fin de semana. ¡Vaya! Perfecto. Muchas gracias. Son pérsicos. ¡Ay! No, no le haces, sí. No, 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 no le haces. Sí, viene aquí. Ahí en España estás de pierna. ¡Ay, no! ¡Qué pecado! Y uno deseando, ¿verdad? Sí, usted. Imagínese. Ahí le vamos a conseguir unos cuantos. Vaya, de acuerdo. Es muy amable. Muchísimas gracias. Que le vaya bien, que Dios lo cuide. Bueno, adiós. Bueno, ya ven, ya. Tengo asegurados unos manguitos por ahí, ¿verdad? Sí. Ahí dice que se desperdician ahí donde ha conseguido trabajo. Imagínese. O sea, de los locatos que hay y todo por ley hay que conseguir trabajo en cada noche. Sí, sí, claro. Aquí toca. Sí, hay lugares. Yo he visto. Hay lugares que los mangos botados en el suelo, rinados. Sí, sí. Sí, sí. Se dice que había un montón de ayotas y cómo van a sembrar el semil para los que quiero, tractores, un montón de... Ay, no, buenas. Un montón de ayotes desperdiciados. Qué terrible. Ay, no, qué lástima. Sí. Y tan cara que es la semilla de ayote. Sí, bien cara. Ay, qué linda esta niña. Ya va a vender los frijoles. Ahorita los va a vender. Pero usted oye, ahorita. Yo voy a vender a la mía y a la semilla. Ay, no. Yo la vendré a la semilla. No, la Nayeli. Va a decir Nayeli, Nayeli que la entregue. Nayeli y Senia. Hay que la bolsa va a ir roto a pie. Ay, no. Esta. La de Senia. Ay, mi niña. Ríamos a llegar. Ay, tan bella. No, mi amor. A ver. A ver, yo la llevo, yo la llevo. Permítame, creo que puedo con dos. Yo con la semilla. No, dele la que no está rota, mamita. Ah, le doy la que no está rota. Sí, es que estaba rota. Va. Y se le pega a la semilla. Va, me lo puedo echar al hombro otra vez acá. Ya, va. Me siento que voy cargando ya. Yo, moniquita, te veo sin... Por poco se le caía. ¿Ustedes no saben dónde vive la señora que encontramos en la mañana que iba con la masa? ¿Sí sabe? No. Ah. La señora que encontramos en la mañana que iba con la carretilla de hacer masa? Del molino. No, no, no vi yo. Ah, de verdad. No, no, no vi yo. Una señora que encontramos en la mañana. Ay, yo me veo como está. Que me dio lástima. Dijo, ¿sabes no vi? Y ver, sí. Ah, sí. Le digo, ¿y alguna madre está? Ay, pues sí. Pero no. Primera vez que la veo. Yo no la conozco. Oye, es rica. Tiene que ponerse una parada en la cabeza. Tiene que ponerse una parada en la cabeza igual que yo. Miren, igual que yo como la traigo. ¿Ves? 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 Bueno, aquí estamos a punto de visitar a Jocelyn. Y la madrecita de estos bellos niños. Ella, pues, también ha sido beneficiada por parte de los angelitos guardianes de amor y bondad. Aquí estamos a punto de llegar. ¡Buenas! ¡Ay! Se vamos a chocar. Con permiso, vaya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí? Bien, bien. Sí. Por aquí estamos visitando las Mirebe. Ah, vale. ¿Usted se afligió? ¿Ya no vinieron? No, yo dije ya no van a venir. ¿Cómo no? Cuando le decimos que venimos, venimos. Ajá, no, ya igual pues ya no queda mentido, digo. No, claro. Siempre me anda. Siempre acuerda de mí, digo. Sí, claro que nos acordamos de usted. ¿Andaban paseando? Sí, visitando. Yo andaba una hermana que me dijo, venga, yo se le apague haciendo a mí. Ah, mire qué bien. Y me fui a ratito, tú viene yo, me dice, y estaba, dice ella, me dijo, viento, yo la voy a amar, yo siempre lleno de ahí. Ajá. Ay. Así es que, mire, aquí le traemos unos frijolitos. Le vas a agarrar por nosotros. Venga, mire. Venga, y aquí la niña le va a dar también eso, mire. A ver, mire. ¿Qué puedo mirar? Ven, ven a mí. Ayuda, ayuda. Pero aquí no es para... Ella sola no puede, puede. Sí, claro. Bueno, esta bendición es de parte de Los Angelitos Guardianes de Amor y Bondad por el Día de la Madre. ¿A usted se los mandan? ¿A usted se los mandan? Ah, vaya, muchas gracias y yo les voy a bendecir mucho. ¿Cómo lo han pasado en el Día de la Madre? ¿Qué han hecho? Pues mire, yo no he estado en casa, voy a trabajar, ¿verdad? Ah, sí, sí. Pero me ha pasado feliz. Ya han venido las amistades, ya han saltado de ella. Vaya, mire. Ya han visitado en el Día de la Madre. Sí. Ahí estaba cocinando de la mañana que venimos. Ah, de la mañana que venimos. ¿Verdad? Haciendo pollito estaba. ¿A quién no le gusta el pollo? ¿A quién no le gusta el pollo? Sí. Vaya, están invitados, están invitados entonces. ¿Qué ha comido? No. Sí. Yo no le gusta el pollo ahí, ya comía. Ah, vaya, mire, qué bueno. Comieron rico, pues. Sí, mire, doradito el pollo. Doradito, bien bueno, ¿verdad? Y yo vaya que lo prepara así con mostaza, bien rico. Sí, queda bueno. Mejor que... Con mostaza, no hay mucha manera de prepararlo, ¿verdad? Ajá, correcto, así es. Así con mostaza. Con mostaza. Y doradito, queda bien rico. Bien bueno queda. Sí, mire, tortillas en una taza. Ay, 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 no la puedo dar. ¿Verdad? No alcanzan unas cinco tortillas. No alcanzan, muy poquitas. ¿Ya con media docena de tortillas, sí? Media docena, sí, mire. Vaya, mire. Ya ve, bien, muy rico dejó el pollo, dice su hijo. Ay, yo en carrera, dije yo, como... No, yo más que decirle, voy a decirle, va a comprar un pollo. Vaya. Pero hoy es una alegría que me trajeron. Gracias a Dios, qué bendición. Bueno, vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más. Gracias a los angelitos guardianes de amor y bondad. Hasta pronto, bendiciones.